Las imágenes que vamos a utilizar para mostrar algunas de las herramientas de Gine, las vamos a descargar desde esta dirección web. Yo ya lo he hecho previamente y tengo el archivo comprimido en el escritorio. Lo primero que voy a hacer es descomprimirlo mediante botón derecho 7CID ya que utilizo este programa compresor-descompresor por las mismas razones que Gine, porque se trata de un programa de software libre que tiene versión para distintos sistemas operativos. En el menú emergente que me aparece voy a elegir la opción extraer aquí, con lo cual si el archivo está en el escritorio, las imágenes me aparecen en el mismo lugar, en el escritorio. Voy a abrir la imagen titulada flor.jpg con Gine. Voy a minimizar ya la dirección web. Y la herramienta que voy a utilizar con esta imagen es la herramienta convolución que aparece como una gota de agua en la caja de herramientas. Al hacer clic sobre ella vemos en opciones de herramientas distintas opciones. En concreto aparece marcada la opción difuminar que lo que hace es manchar la imagen mezclando los colores unos con otros, dando como resultado una transición suave de ellos. Para ver el efecto voy a coger un pincel mayor, con una tasa mayor. Comprobamos que la imagen se está difuminando por donde estoy pasando el puntero del ratón. En opciones de herramientas vemos también la opción perfilar. El modo perfilar ocasiona que los píxeles que están juntos con color similar se agrupen. Si se usa de forma moderada puede enfocar un poco más las áreas borrosas, pero si se aplica repetidamente los resultados son similares a pixelar una imagen. Más adelante aprenderemos a hacer esto mismo pero utilizando filtros y herramientas de selección. Otra de las herramientas de selección. Otra de las herramientas de la caja de herramientas es blanquear o ennegrecer. Que vamos a utilizar para blanquear o ennegrecer zonas de la ventana. Aparece en opciones de herramienta marcada la opción blanquear. Cuando pasamos el puntero del ratón blanqueamos la zona por la que transcurre el ratón. Utilizando herramientas de selección que todavía no hemos comentado, esta opción se haría más precisa. Al contrario, ennegrecer lo que produce es el efecto contrario, el ennegrecimiento de las zonas de la pantalla por donde pasamos el puntero. En opciones de herramienta podemos elegir exposición, aumentamos o disminuimos la exposición. Una exposición baja, el ennegrecimiento es bajo. Una exposición alta, el ennegrecimiento sería más acusado. Unonnencora Militar Unique Unique Gracias por ver el video.